hola, muy buenas, pues nada, pues vamos a hacer las tiradas de gachapón y voy a grabar pues por si acaso saliera algo, saliera algo, vamos, vamos a sacar, que la última vez lo hice, vamos a sacar papelito, a ver si nos sale buena suerte, a ver, que nos dice, vamos, Jutao la tengo, Jutao la tengo asegurada, pero necesito que me salga Sayu y Toma, Zoma, and the winner is fortuna futura coraza fluorescente que ilumina la oscuridad coraza fluorescente donde consigo una coraza fluorescente coraza fluorescente donde, donde, donde encuentro yo una coraza de esas fluorescente donde hay mierda de estas, por aquí por aquí ¿dónde habrá mierda de estas, luciérnagas? ahí veo luciérnagas o me ha parecido verlas, sí, por aquí hay luciérnagas ah, no, no son luciérnagas son fuegofatos de estos me han engañado ah, sí, sí, toma coraza fluorescente pues ahora, vamos para allá bueno, vamos a ver aunque en el principio no voy a tirar pero vamos a dejarlo seleccionado por si acaso pues vamos a empezar vamos allá una diona una diona que ya tengo no me vale no voy a saltarlo porque si no le pierde la gracia vamos a ver a ver a ver, que nos das nada joder, otra vez, otra diona coño que deditos vamos a ver vale vale arco de sacrificio mira, para viola solo me das esa mierda? así no, eh así no venga venga, vamos allá hombre, toma, toma, toma toma, toma ah, mira, la de... su lanza canónica es la de la forja pues bien, correcto otro, toma, toma, toma toma bueno, pues dos tomas me parece correcto llevo ya treinta, cuarenta, no? cincuenta con estas otras otra diona really? voy a terminar con diona con c6 al final no me va a salir shayu otra vez, no me va a salir shayu otra vez de verdad otra diona cuatro diona cuatro diona me han salido ya tengo otras constelaciones tócate los huevos o sea, te dan dos y una constelación y si ya tienes todas las constelaciones te dan cinco o sea, te dan tres más nada más esto es un timo de verdad, esto es un timo un timo de la estampita vamos allá venga, shayu xayu 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 No, rojo y leo Sayu Nada Que no quiere salir la puta niña, eh Locones Aquí está Jutao Ya me ha salido Jutao, ¿ahora qué? Sigo tirando a ver si me sale Sayu 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 ¡No! ¡Dios, no otra vez! ¡No! ¡Jutao! Madre mía La puta Diona, la que me está liando Sayu Sayu Ahí está Sabía yo que al final tenía que salir ¡Sí! ¡Sí, sí, 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 sí Bueno, pues hala Me doy por satisfecho O satisfacido Ahí estás Ahí estás, cabrita Lo que te ha costado Salir Bueno Pues entonces Lo doy Por cerrado por hoy Con lo cual Tenemos 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 Vamos a ver ¿Qué tenemos? Una Sayu A C6 Dentro del área del cóctel El tiempo que cargáis para el preciso de Diona Se reduce en un 60% Las tres Y Si su vida es inferior a 50 Aumenta el buena curación Si su vida es superior Aumenta la maestría elemental Pues hala Esta ya está Toma Cuando los personajes que estén bajo la protección de un escudo Mediante Reciben un ataque Se reducen en 3 segundos Bueno Aquí tenemos a la niña Niña Bueno Vamos a Vamos a Vamos a hacer Eh Tocotó 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 Caballito de palo ¿Dónde está? ¿Se me han escondido? Que me sanes Como aquí ¿Nan no hago yo? ¿Nan no hago yo? Nemui Nemui Pues hala Ya tengo el equipo Loli Lo que le ha costado Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Me han salido cuantas. Pues ala, ya lo tengo. Ya lo tengo, ya lo tengo. Pues a ver, ya está, ¿no? Toco todo, toco todo. No tengo aquí nada con esto. Con esto, bueno, esto es para probar. Pues a ver, ya está. Ah, sí, bueno, claro que no he mirado. A mí es Hutao. 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 ¿Tengo artefactos para ir? No lo sé. A ver, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? Bruja. A ver qué tenemos de brujas. Vida, daño crítico, ataque... Bueno, por ahora no tengo otra cosa mejor. Vida, daño crítico, maestría elemental, probabilidad crítico, maestría elemental, maestría elemental, daño crítico. Daño crítico, 7 con 8, maestría elemental. Probabilidad crítico. Debería tirar por probabilidad. Bueno, vamos a ir con daño crítico. Ataque. Recarga, vida, maestría, ataque. Ataque, daño, vida, recarga. Vale. Esto debería ser... Fuego. Y esto debería ser... Daño... Daño... Probabilidad crítico lo lleva la enana. Probabilidad crítico, daño crítico... Joder, el de la enana es malo, eh. O sea, lo llevo porque me da probabilidad crítico, pero vamos, es malo de cojones. Este tampoco es muy bueno, pero mejor es. Si le pongo este a la enana... Igual la campaña es más. Bueno. Y de esto... Tocoto... Daño piro. Pipiro, piro, pipipiro, pipi... Da... Trae que... Probabilidad de crítico... Probabilidad de crítico... Ya está, no hay más. Solo hay estas mierdas. Mierdas. De verdad. Da verdad. Pues este es el único así. Vamos, que tengo una mierda de equipo. Tengo que farmear. Tengo que farmear. Tengo que farmear mucho. Daño crítico, daño crítico. Ataque... 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 Si me saliera en este... Probabilidad... Vamos a... Vamos a probarle. A ver. A ver. Si me sale... Probabilidad. Por un caso. No, quiero subirla directamente. Defensa... Probabilidad de crítico... Recarga... Defensa... Bla, bla, bla... Defensa... Bla, 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 bla... Ataque, ataque... Maestría... Vida... Defensa... Ataque... Defensa... Recarga... Maestría... Defensa... Recarga... Daño... Crítico... Vida... Ataque... Eh... Tocotón... Probabilidad de crítico, defensa... Maestría... Ataque, ataque, defensa... Con esto... Ya me da cuatro niveles. Vamos a ver que me sales. Vida... Mierda... Caca... De la vaca... Pues ya no lo subo más. Vale. Eh... Arma... 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 ¿Qué arma le meta a esta? A esta le voy a meter... Esta... Que ya además la puedo... La puedo refinar... Que me acaba de salir... Sí, ¿no? Sí, la puedo refinar... ¿Por qué no la puedo refinar? Tú, 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 tú... ¿Por qué no puedo refinarla? ¿Por qué no? No, no tengo para refinar... Ah, no, tengo para refinar... Ah, pues parecía... Y esta se la pongo... Ah, Shaline... Shaline... ¿Dónde está Shaline? No seas tímida... Shaline, aquí... Arma... Cambiar... Tocotó... Ala... Pues apañada... Y la vamos a subir de debilitos... Atributos... Mejora... Bueno, ahora la subiré... Ahora la subiré... Pues nada... Ah, voy a cortar esto... Va a subir... Coño... Que no me dejan... Ala, adiós... Que no me dejan...